Ay, pues por eso no hay que meterse a la introspección, Pati Navidad. O sea, no te metas a ti misma porque si no, qué miedo, ¿no? O sea, imagínate que digan que no existe el COVID. Pati, ya relájate, por favor, ya respira hondo. Vámonos a un hospital, por favor. Toma, ¿cómo se llama esto de las gotitas? ¿Cuál? No sé, esas que, Arribotril, por favor. Arribotril. ¿Alguien tiene un Kleenex? Pero yo digo que cada quien que piense lo que quiera, pero tienes que respetar, tienes que respetar. Si yo digo ahorita que tengo COVID, nadie se me va a acercar. Entonces, bueno, pues. No, a mí se me hace terrible que alguien pueda dar una declaración, sobre todo, se me hace nefasto que alguien pueda dar una declaración tan poco informada. Pues, o sea, no importa que hayan creado el virus. El virus existe y está matando gente. Y yo creo que hay que tener mucho respeto a la gente que, vaya, mi hija tiene una amiga, porque además han dicho, solo a la gente mayor les pasa. Y, perdón, pero mi hija tiene una amiga que tiene 20 años, que estuvo tres semanas en terapia intensiva. Entonces, el virus existe. Pues, sí, entonces, bueno, y pues, relajémonos también. Qué mejor introspección que eso. Qué mejor introspección que eso. Relajémonos.